Para los gomosos de la tecnología y el desarrollo de aplicaciones, a partir del 14 de abril quedará abierta la convocatoria del Programa Nacional de Capacitación y Certificación del Talento Humano en plataformas web y móvil llamado Convive Digital Medellín, el talento está en ti. Para esta iniciativa hay 600 cupos y un presupuesto de 1.200 millones de pesos para los interesados en formarse en desarrollo de software. Estos términos permitirán seleccionar 600 personas que culminarán con una certificación internacional que los acredita como el talento TI de Medellín que está listo para desarrollar aplicaciones móviles y plataformas web. La capacitación va a ser totalmente presencial con un mínimo de 60 horas, los instructores van a ser certificados, o sea que van a ser partners oficiales de cada una de las tecnologías. El programa es apoyado por Ruta N, la administración local y la red de empresarios de software de Colombia, Intersoftware. Todos los desarrolladores de plataformas web, de aplicaciones digitales en Android, en iOS, en BlackBerry, que vamos a formar acá los 600, gran parte de ellos porque el 40% van a ser emprendedores y jóvenes de educación técnica y tecnológica, van a poder ser demandados por las empresas que ya están en la ciudad, alrededor de la red de Intersoftware y de las empresas que están llegando al Distrito de Innovación. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en www.eltalentoestaintymedellin.com.